A partir de este 1 de julio, la Cruz Roja Delegación Tampico se da apertura al centro de acopio de la localidad, cuya función es solicitar el apoyo de la población para poder contar con los víveres y artículos para armar los kits de ayuda. Esteban Fuentes, presidente de la Cruz Roja en esta ciudad, en rueda de prensa, mencionó que cuentan con un promedio de 800 metros como área de acopio disponible, para un total de 25.000 kits. Todo ello a fin de disponer de ayuda durante alguna situación de siniestro que ocurra en la región. La delegada estatal de Cruz Roja Mexicana de Tamaulipas, la señora Luz Virginia Dono Murguía, dio instrucciones para que a partir del 1 de julio se abran los centros regionales de Cruz Roja Mexicana de Tamaulipas, los centros de acopio, tanto en Ciudad Victoria como el de aquí de Tampico y en los horarios de las 9 a las 18 horas. Se dio a conocer el listado de apoyo que la ciudadanía puede colaborar, ayuda que será de gran utilidad para la gente que más lo requiere. ¿Cuál es el objetivo? Pues recibir, acopiar víveres y demás y armar los paquetes para ya tenerlos listos, los kits de acuerdo a las pequeñas cajas que ya están hechas exclusivamente para ello y obviamente solicitarle a la población en general que deseen ayudar, que lo hagan considerando el listado de lo que específicamente se pide para poder integrar esos kits y en su momento hacerlos llegar a los respectivos lugares. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello.